Música Nosotros somos de una organización popular, Nuestra América, que estamos en varios espacios, en varias zonas de Mendoza y hacemos toda clase de artesanías, estamos en salud comunitaria, estamos en los trueques que antes había, estamos organizándonos a hacer muchas cosas también con proyectos en los espacios que tenemos. Y yo estoy más en salud comunitaria, estoy como migrante, soy migrante y estamos con la medicina natural, que lo hacemos, la medicina, el alimento natural. Bueno, yo también estoy en salud comunitaria y también tengo otra capacitación que también nos brinda por, estamos por Nuestra América también, que es cuidado de personas adultas y después yo estoy por otro lado en reciclaje. Y después yo vengo, aparte de eso, pertenezco al espacio de la I.U., que en la I.U. tenemos muchas actividades. Allá hacemos tejido, tejido ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto de tejido directamente de lana, de oveja, y estamos haciendo todo natural, teñido, después viene el tejido final. Hay gastronomía, hay apoyo escolar, hay construcción, hay costura. Nosotros no queremos que se muera la cultura de antes, queremos que siga la música, queremos que sigan las artesanías, la medicina ancestral. Por eso nosotros queremos que sigan, que sigan viviendo en los hijos, en los nietos, queremos dejar ese conocimiento en nosotros. No queremos que se desaparezca, entonces estamos por ahí, nosotros levantando la cultura. Yo pertenezco a Ecoplacas, fabricamos placas anti-humedad y placas decorativas. Somos de Guaymallén, pertenecemos al movimiento Evita. Es un emprendimiento de mujeres que un día nos encontramos sin un trabajo estable y recurrimos a la economía popular. Yo acá estoy con creaciones en fieltro. Mi emprendimiento se llama Puyum. El fieltro es una técnica ancestral, así que proviene de la lana de la oveja, la cual lleva un proceso amasado en húmedo y se genera este tejido que se llama fieltro. Soy de Tunuyán y vengo a feriar acá a Mendoza, a la bioferia, los días sábados en el Parque Central. Bueno, en cuanto a estas creaciones de poder generar mis propios ingresos desde mi hogar, sí, para mí es muy importante porque también me ayuda a sostener la economía de mi casa. Estamos en una feria organizada por la Dirección de Economía Social para visibilizar cuál es nuestro trabajo. Por un lado, unidades productivas, textiles, de panificado, mimbreras y otras actividades. También hay compañeros y compañeras de espacios públicos, de vendedores ambulantes, feriantes. Creemos que es muy importante que se vea todo esto que hacemos en el marco de la modificación de la Ley de Economía Social, que cumple 10 años. Hay una iniciativa por parte del gobierno que nosotros hemos venido hace ya dos meses debatiendo con diferentes sectores sociales, con el Estado, municipios, cooperativas, la universidad, mutuales, para ver cómo al cumplirse 10 años cómo se la puede mejorar. Es una deuda pendiente el tema de la economía popular en esa ley. De hecho, se agrega la palabra economía popular. Y ahí hemos estado debatiendo en todo este tiempo diversas modificaciones, algunas más sustanciales que otras. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de la economía popular, que ahí lo que se ha consensuado por el momento es que se adhiera al RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, que es algo del Estado Nacional. Por otro lado, también darle visibilidad y protagonismo al Consejo de la Economía Social y Popular, que si bien existe hoy en la ley actual, pero nunca se ha llevado a cabo. Y lo que queremos es que se lleve a cabo y que se amplíe el número de participantes, obviamente incluyéndonos a nosotros. Y por otro lado, el tema más importante de todos es el tema del presupuesto, que actualmente cuenta la ley con un fondo de 5 millones de pesos, que hoy equivaldría más o menos al 0,001 del presupuesto provincial y nosotros queremos que se lleve al 0,1. Es decir, hoy equivaldría en el presupuesto actual a unos 300 millones de pesos como piso para poder fortalecer a todos estos sectores, sobre todo el de la economía popular. Hoy estamos acá festejando el aniversario de los 10 años de la Ley de Economía Social, la 8435. Hoy en realidad no solamente nos encontramos para festejar, en realidad estamos terminando un proceso de diferentes encuentros que tienen como objeto la modificación de un paquete de leyes de la economía social para mejorar las posibilidades del sector y poder generar políticas públicas eficientes que mejoren las condiciones del sector de la economía social, solidaria y popular. Este encuentro se realizó en coordinación con todas las organizaciones sociales, con el Foro de Economía Social, con las direcciones de todos los departamentos, de las municipalidades, mostrando que es necesario la unificación y el esfuerzo en conjunto para la modificación de un paquete de leyes que va a generar mejores alternativas para el sector. Estas modificaciones están relacionadas con tres leyes. Una es la Ley de Economía Social, en la que principalmente se va a incorporar al sector de la economía popular. Una modificación en lo que tiene que ver con el Fondo Especial de la Economía Social, actualmente es muy chiquito, es de 5 millones, nosotros pretendemos el 0,1% del presupuesto provincial y la incorporación de la perspectiva de género que en la actual ley no se encuentra. Una segunda propuesta de modificación de leyes tiene que ver con la modificación de la Ley de Administración Financiera que está relacionada con la incorporación de un régimen especial para la compra de la economía social, solidaria y popular. En este marco tiene una especificación donde sostenemos que es necesaria la compra del 10% como mínimo al sector, considerando un adelanto del 50% para que los productores puedan comprar los insumos necesarios para esa producción. Y una tercera ley que tiene que ver con la habilitación de pequeños productores, que es un proyecto de ley que se trabajó hace mucho tiempo con diferentes instituciones, donde se promueve la habilitación municipal a pequeños productores, a pequeños elaboradores para poder contar con las certificaciones del RNE y el RNPA. Este paquete de leyes la idea es presentarlo en la legislatura con el consenso y la adhesión de todos los sectores, que es lo que hemos estado trabajando durante este tiempo y lo estamos logrando. Así que esperamos que en un corto plazo, 7, 10 días, hacer esta presentación para poder, si tenemos suerte, que se apruebe la modificación sobre todo de la ley de economía social antes del mes de septiembre, así puede entrar en el presupuesto del 2023. ¡Gracias por ver el canon! ¡Gracias!